Diccionario. Arroba diccionario. Barney es un nombre propio que puede referirse a varias cosas según el contexto. Generalmente, es un nombre comúnmente usado para personas, y en algunos países anglófonos puede ser un apodo cariñoso. Sin embargo, en el ámbito de la cultura popular, Barney, es más conocido como el nombre de Barney el dinosaurio, un personaje de un programa infantil de televisión estadounidense llamado, Barney Friends. Este personaje es un dinosaurio de peluche que enseña valores educativos y sociales a los niños a través de canciones y actividades en un entorno amigable y colorido.